Música Definitivamente este año 2024 llega cargado de una gran cantidad de sorpresas En mi vida personal hay muchas de ellas, pero en el apartado tecnológico tenemos este teléfono Este pequeño smartphone, en realidad no es pequeño, es grande Puesto que tiene una pantalla de 6.78 pulgadas, una pantalla AMOLED Pero no te dejes engañar, el Honor Magic 6 Lite es uno de los teléfonos más equilibrados que vas a encontrar para este año 2024 Estamos empezando, ya estamos marzo y te presento el Honor Magic 6 Lite La versión mejorada del 5 Lite, el teléfono que era prácticamente indestructible en la pantalla En este caso te presento la versión mejorada Un smartphone capaz de soportar caídas de cualquier altura Si, no estoy loco, he lanzado mi teléfono contra la mesa en la cual grabo Y date cuenta que no le ha pasado nada Esto es gracias a una resistencia especial que tiene el teléfono de Honor El cual le permite soportar golpes de gran impacto Golpes que otros teléfonos no podrían soportar ¿Cuánto te cuesta este smartphone? 1600 soles, estamos hablando de prácticamente 400 dólares No es muy caro, pero me parece bastante equilibrado La cámara principal es de 108 megapíxeles Una cámara con un sensor grande que incluso te permite un zoom híbrido de 3x No es un zoom óptico, es un zoom híbrido Pero tiene un buen resultado para fotografías retrato Además tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles Y el procesador Snapdragon 6G1 Estamos hablando de tecnología muy elevada A un precio bastante económico Quédate hasta el final de este video Porque te voy a revelar lo bueno y lo malo Que he logrado descubrir en el Honor Magic 6 Lite Teléfono que ya está disponible en el Perú Y que lo vas a poder comprar desde ahora Tanto en la página web de Honor Como también en otros servidores como Claro, Entel Y por qué no Movista Quédate a este video de Coleccionista Minos Así que... ¡Comenzamos! Y bien chicos, ya tengo el diagnóstico final De este Honor Magic 6 Lite Teléfono que he estado probando a lo largo de estas semanas Si bien es cierto este video recién lo estoy compartiendo en marzo Este teléfono lo he tenido a lo largo de febrero Y la verdad que es un teléfono muy equilibrado Vamos a empezar entonces con el diseño Y bueno, te estoy mostrando un pequeño video En donde te revelo el aspecto físico que tiene este teléfono El cual tiene un módulo realmente grande Un módulo con tres cámaras No te dejes engañar, no son cuatro Uno de ellos es un lente LED La cámara principal es de 108 megapíxeles Un lente realmente que sí te va a servir Además tenemos una cámara gran angular de 5 megapíxeles Y una cámara macro de 2 megapíxeles Para esta generación del Honor Magic 6 Lite Vas a poder grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo Eso está bastante bien Honor Felicidades No nos quedemos en los 1080 con 60 FPS Ya llegamos a 4K Sin embargo, desde mi experiencia yo te puedo decir Que deberías grabar a 1080 a 60 Sobre todo para redes sociales como TikTok o para Instagram Consiguir ese detalle porque otros teléfonos no tienen esa capacidad En relación a el diseño Bueno, yo estoy probando el Naranja Sunrise Que en realidad tiene cuero vegano Cuero vegano en un teléfono barato Eso está bastante genial Estéticamente es una verdadera belleza Muy bonito Este no es un teléfono para... Es un teléfono que puede usar cualquier persona En realidad yo lo voy a usar así Me parece muy bonito el Naranja Y en la parte frontal tenemos un pequeño agujero En el cual reposa la cámara de 16 megapíxeles Cámara con la cual vas a poder grabar a 1080 a 60 frames por segundo Los miseles no son muy grandes Eso me parece también que está bastante bien Y la pantalla es de 6.78 pulgadas con 120 hercios Una pantalla muy fluida Que además tiene 1200 nits de brillo ¿Qué cosa significan los nits? Es la medida de iluminación Si se puede llamar así en una pantalla Lo que quiere decir que cuando estés bajo el sol En un día soleado Que es un caso habitual aquí en Perú Vas a poder ver lo que tienes en tu teléfono Si los nits son demasiado bajos No vas a ver nada Vas a ser un topo En este caso si vas a poder verlo 1200 nits no es bajo Ya hay teléfonos de hasta 2000 nits Mucho más incluso Pero son teléfonos muy costosos Este tiene 1200 nits y le va bastante bien Otro atributo importante que ya te lo he mostrado en realidad La resistencia extrema a golpes No le pasa nada Ahora Esta resistencia es como una especie de seguro Como una garantía Tampoco te pido que agarres una piedra Y lo golpees Porque no se trata de eso No se trata de demostrar ser robusto Sino de garantizarte que el teléfono Va a resistir golpes de gran impacto Ahora Recuerda que la resistencia SGS Está incluida en la pantalla Si tu golpeas la parte posterior Posiblemente se dañe Así que también trata de cuidarlo Porque esto es cuero vegano No es un cuero natural Pero definitivamente también estéticamente es muy bonito Entonces diseño 10 de 10 Me encantó Un detalle Eso si En la parte superior vamos a ver un micrófono Y en la parte baja solamente vamos a ver El punto para la carga La ranura para las tarjetas Nano SIM No tenemos micro SD No puedes ampliar la capacidad Pero este teléfono llega con 256 de almacenamiento 8 GB de RAM Y 8 GB virtual Quiere decir que en total tenemos 16 GB No me parece malo En realidad me parece que está bastante bien Pero el apartado de rendimiento Lo voy a dejar para más adelante El primer error de Honor Magic 6 Lite Solo tiene un altavoz en la parte baja No tenemos sonido estéreo Pero Honor Para compensar ese detalle Y ahora vamos a entrar Ahora si al apartado multimedia Para compensar ese detalle Honor te ofrece un sonido 200 X Vamos a llamarlo así Usualmente cuando tú Escuchas música Está el volumen 1 2, 3, 4 Hasta el 100 Este tiene 200 Significa que es un poquito más fuerte El sonido Pero eso no significa que Sea estéreo En realidad me parece que ese sí Es un punto Nota positivo Para este teléfono De gama media ¿Qué pasa Honor? No te cuesta nada Colocar una bocina más Creo que por eso Podría mejorar la capacidad Ahora Aumentando un poquito más datos Sobre la pantalla Tenemos una pantalla Muy buena 120 Hz Que se complementa Y ahora sí viene La parte del rendimiento Que se complementa Con el procesador En este caso Snapdragon 6G1 Snapdragon 6G1 Es un procesador No tan elevado Pero tampoco es que sea Lo más bajo Está bastante bien He probado Fortnite Me ha dado bastante genial Pero no vas a pasar Los 30 fotogramas por segundo Eso sí He logrado ejecutar Genshin Impact Con una soltura Bastante aceptable Y puedes jugar Call of Duty Mobile Con una exigencia Bastante genial Más dentro de poco Se va a liberar El Call of Duty Warzone No sé si lo voy a poder ejecutar Pero voy a tratar de hacer Un video adicional Más adelante Con el Call of Duty Warzone Se dice que el 21 de marzo De este año 2023 Perdón 2024 Va a llegar ese juego Aquí a Latinoamérica Ojalá que sí Y lo vamos a tratar De probar En este teléfono de Honor Rendimiento asegurado Sí Pero no es el mejor Vas a poder ejecutar de todo Pero en una calidad Intermedia No te dejes engañar En realidad es un teléfono Bastante básico Pero sí que Da la talla Para ciertos procesos Tienes los videos Que ya te he dejado En mi canal Así que Servido estás Por ese apartado Y bien He llegado ahora A un punto muy importante Para el Honor Magic 6 Lite El apartado de la batería En este caso Tenemos 66 watts Con una batería Que alcanza Los 5300 mAh Usualmente Los teléfonos De esta gama Tienen 5000 Hasta 5000 mAh Estamos hablando de 4700 4600 4800 Este teléfono logra Tener Pese a que tiene Un diseño bastante compacto Logra tener 5300 mAh ¿Qué significa eso? Lo que está haciendo Honor Es Utilizar otra tecnología Capaz de encapsular Mucho mejor La energía Y eso hace Que este teléfono Sea mucho mejor En el año 2023 El Honor Magic 5 Lite Resaltó por ser Uno de los teléfonos Con la mejor batería Para este año El Magic 6 Lite Se queda un poquito corto De su generación anterior Pero déjame decirte Que si también Te va a rendir bastante bien Más de 8 horas De independencia Sin problema alguno Yo lo he cargado La verdad que La semana pasada Porque yo no lo uso Mucho el teléfono Pero hasta ahora Me queda con 46% De batería En estado de espera Quiere decir Prendido Lo puedes dejar ahí Y no hay ningún problema Pese a que llegan Las notificaciones Se actualizan Las aplicaciones No le va a pasar nada Así que Bien La batería está Bastante genial Y bien También para terminar Y para ahondar Un poquito más Sobre lo que llega En este teléfono Te voy a hablar Sobre el software El Honor Magic 6 Lite Está llegando Con lo que es El Android 13 Y la capa de personalización Que se llama Magic OS 7.2 El Magic OS 7.2 Tiene una serie De atajos Por ejemplo Si tienes algunas Aplicaciones adicionales Lo puedes utilizar En esta barra lateral Simplemente Pulsas de esta manera Y te sale Y te sale la barra Ahora En el apartado De las aplicaciones Adicionales Tenemos la verdad Una batería Bastante amplia De opciones Como por ejemplo El modo Ebook Para que puedas Teñir todo De blanco y negro En escala de grises Tiene también El modo No bolestar El descanso visual Eso es muy importante Sobre todo Para los creadores De contenido Ya que La fatiga visual Es muy Constante Cuando juegas Entonces con esto Ya no vas a tener Ningún problema Déjame decirte Que este teléfono Es bastante fluido No solamente Por la pantalla Sino también Por la capa De personalización Me parece que Honor tiene Una de las mejores Ya que no Es tan exigente Y mantiene El teléfono Bastante bien Así que por el apartado Ese tenemos Todo Y además Y además Y eso también Me parece muy Importante De decirlo Tiene lo que es 5G Wifi 5 Bluetooth 5.2 Tenemos un Bluetooth Totalmente Aceptable Pero lo que Si me parece Que no tiene Es el NFC O sea No vamos a poder Realizar pagos Con un solo toque Solamente Ese detalle Me parece Importante De mencionar En este Dispositivo De Honor Si No tenemos Efectivamente El NFC Eso me parece Lamentable Pero bueno No hay ningún problema Igual Es un teléfono Básico Que no te va a pasar Más de 1600 Soles Entonces Te puedo decir Que si vale la pena Por el apartado Del rendimiento Y por el apartado De la configuración Del software Y finalmente Ahora si Ya para no alargar Demasiado el video Porque creo que Ya está Bastante bien Te voy a hablar Sobre el apartado Fotográfico Que es un apartado Que creo que muchos También buscamos Al momento de comprar Un teléfono En mi caso Yo soy creador De contenido Entonces yo busco Un teléfono Que sea Bastante apropiado Para grabar En mi caso Personal Yo la verdad Que yo estoy Utilizando actualmente El Honor 90 La cámara De 200 megapíxeles De ese teléfono Me va suficiente Me va bastante bien Con eso grabo Los videos Que ustedes ven En TikTok Y también En Instagram Sin embargo Este teléfono Llega con 108 megapíxeles Un sensor Un poquito grande Eso si Pero que todavía No está tan desarrollado Desde mi experiencia Como creador de contenido Debo decirte Que las fotografías Y videos Grabados Con este teléfono Son de una calidad Intermedia Graba 1080-60 Es la medida Perfecta Para redes sociales Eso está bien Graba en 4K A 30 fotogramas Por segundo Las fotografías No están mal En realidad En un entorno iluminado Creo que el Honor Magic 6 Lite Es una muy buena opción Sin embargo No es el mejor Ahora Yo te digo Que esas dos cámaras Complementarias La de 5 y la de 2 Son como Su nombre lo indica Complementarias 5 megapíxeles Gran angular No es suficiente Y además La cámara macro Es demasiado pequeña 2 megapíxeles Realmente No te sirve mucho A mi en lo personal Me parece que no está tan bien Lo que si me sorprende Es que la cámara frontal De 16 megapíxeles Está bastante aceptable Ese que tiene 16 megapíxeles Vas a tener un rendimiento Bastante moderado En este caso Te voy a mostrar Más o menos La configuración Si Ahí tenemos Por ejemplo Vamos a hacer Ahí una prueba De como es el video Este es el video Y si quieres Obviamente Ah Vamos a grabarlo de nuevo Si Aquí tenemos el video De el Honor Magic 6 Lite Y ese es el zoom Que vas a tener En el caso del video Yo te recomendaría Que grabes siempre a 1080 Y esta es la versión Gran angular Date cuenta Que está abarcando Mucho más espacio Y no necesitas retroceder Pero recuerda Que este gran angular Es de 5 megapíxeles Tampoco es que sea La mejor opción En el modo multivideo Eso si me parece genial Que Honor tenga Esta opción Si Miren En este caso Tenemos el modo multivideo Para utilizar la cámara frontal Y la cámara posterior Si queremos Podemos tapar esta cámara O si queremos Podemos tapar esta otra Esta opción Me parece que está bastante bien Y es parte de la configuración Que tiene el teléfono Entonces En el apartado fotográfico No está mal El teléfono Pero de todas maneras Deberías considerar Si es que quieres comprarlo Para la creación de contenido En mi experiencia Te puedo decir Que si eres fanático De Honor Mejor cómprate un Honor 90 O Honor 70 Para grabar Videos Y obviamente también Fotografías La cámara de 200 Del Honor 90 Es mucho mejor Que la cámara Del Magic 5 Lite Este teléfono Te puedo decir Que tiene un rendimiento Bastante bueno En lo que es Resistencia Batería Y obviamente también Rendimiento con juegos Que no es un teléfono gamer Ojo Pero si le va Bastante bien Con los juegos En lo personal Yo te puedo decir Que te rinde Bastante mucho mejor De lo que tú Pensarías El smartphone Así que chicos En conclusión Y ya para terminar El precio Es de 1600 Estamos hablando De 400 dólares 450 dólares No está mal En realidad El teléfono Para el precio Que maneja Actualmente A marzo De 2024 ¿Es un teléfono ¿Es un teléfono bueno? Sí ¿Es un teléfono Creador de contenido Para redes sociales? Definitivamente no Por ese lado Me parece que todavía El Honor Magic 6 Lite Se queda un poquito corto El Magic 6 Lite Yo te diría Que es un teléfono De introducción Para algo mucho más grande Como por ejemplo El Honor 90 O por ejemplo El Magic 6 Pro Que ese teléfono Si ya es mucho más potente Y que tiene una cámara Incluso que llega Un zoom digital De 100x Y un zoom óptico De 3 y 5 Eso ya es otra cosa Es un producto Totalmente diferente A un precio También mucho mayor Más adelante Posiblemente Vea ese teléfono En mano Pero de momento Es todo lo que te puedo decir Sobre este smartphone Que ha sorprendido Puesto que es Bastante resistente Gracias por haber visto Este video Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito Y visita mi página web Altagama.p.com Donde comparto Información valiosa Sobre todos Los smartphones Que estoy probando Gracias nuevamente Y nos vemos Muy pronto ¡Chau!